Muy bien vamos a abrir la palabra de Dios, estamos en el libro de San Juan capítulo 17 y miren lo que dice a partir del versículo 1 Ustedes saben que este capítulo, el capítulo de San Juan se nos narra una oración muy particular, muy especializada que Jesús hizo Es una oración que la hemos leído más de una ocasión, hemos repasado el contenido de ella Es más hay quienes se han atrevido a decir que esta es la oración sumo sacerdotal, es la oración que contiene las palabras más sencillas Es más hay quienes han dicho que este capítulo es el capítulo con las palabras más fáciles de entender pero con las ideas más profundas de poder alcanzar Otros dicen que este capítulo, el capítulo 17 es la oración de Jesús más extensa que quedó registrada en los evangelios Y es que encontramos a Dios hablando con Dios Imagínense ese diálogo, dice el versículo 1 Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, una plegaria del Hijo hacia el Padre Dios hablando con Dios, los seres humanos a la expectativa, los discípulos alrededor de ellos Y contemplando esa relación, que maravillosa experiencia que pudieron tener estos hombres De ver como se llevan, como interactuaban Ese Dios hablando con Dios, Dios en el cielo, Dios en la tierra, el Padre y el Hijo Una oración maravillosa En cierto sentido, yo creo que esta, aunque Jesús no dijo que debiéramos orar así como está en San Juan 17 En cierto sentido es una oración modelo ¿Por qué? Porque esta oración también nos enseña que no solo debemos orar por nosotros mismos o nuestras propias necesidades Sino que es necesario incluir, interceder por otros En cierto sentido también puede ser una oración modelo Porque aquí vemos a un Jesús buscando la gloria de Dios Santificándose en la verdad Tratando de ser semejante Tratando de dar el mejor ejemplo Y otra particularidad que tiene este capítulo Es que no vamos a encontrar ninguna expresión Ninguna confesión de pecado Vemos la santidad del Hijo y del Padre El propósito de nuestras peticiones y de nuestras plegarias Debe de ser la gloria de Dios Y dice ahí el versículo 1 Mientras Jesús levanta los ojos al cielo y habla Dice Padre La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Queridos jóvenes que están aquí Que han venido a iniciar este semestre Debemos de pedirle al Señor Que nos glorifique a través de la palabra Estoy seguro que muchos de sus padres Se quedaron en una actitud de oración Mientras viajaban Algunos de sus padres han estado orando Para que la experiencia que habrán de tener Durante este semestre Pueda ser el estar más cerca de Dios El conocerlo a Él El acercarnos a la aproximación Aproximarnos Al conocimiento de la verdad Porque dice ahí también el versículo 2 Pues le has dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que le diste Y esta es la vida Que te conozcan Que dice ahí Que te conozcan a ti Queridos hermanos Este no es un conocimiento meramente abstracto Esto tiene que ver con un reconocimiento De su soberanía Muchos saben mucho de la Biblia Muchos conocen la Biblia Pero no conocemos al Dios de la Biblia Y este conocimiento Al que Jesucristo se está refiriendo Está hablando Que te conozcan a ti Como el único Dios verdadero Y a Jesucristo Al que has enviado Es un conocimiento experimental Es un conocimiento que se vive Que se disfruta día a día Es un conocimiento que va más allá de lo temporal Esta palabra que está puesta ahí en el hebreo Es como aquella expresión Cuando dice que Adán conoció a Eva Y tuvo esa intimidad Tuvo ese grado de conocimiento Así nosotros debemos de tener esa intimidad con Él Conocerlo a Él A través de Jesucristo A quien Él nos ha enviado Debemos de colocarnos en las circunstancias En la atmósfera Debemos de presentarnos en el lugar donde se va a dar ese entorno Aquí vamos a tener muchas actividades Vamos a poder disfrutar de muchos eventos Habrá tiempo para todo Pero cuando estamos en la atmósfera de adoración Cuando tenemos la oportunidad de buscar su rostro y su gloria Es ahí donde vamos a poder conocerlo mejor también Como el único Dios verdadero Y llama la atención que ahí el versículo 2 dice La expresión A todos los que me diste ¿Saben que esa expresión se repite en cinco ocasiones? El versículo 2 lo refiere pero también el versículo 6 Dos veces el versículo 6 porque dice He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste El versículo 9 Yo ruego por ellos No ruego por el mundo sino por los que me diste Versículo 24 Padre aquellos que me has dado Noten bien Esto es un énfasis con propósito Está puesto ahí en la oración de Jesús Para que podamos comprender que le pertenecemos a Él Que no somos hijos que están por ahí divagando en el mundo Sino que hemos sido elegidos Le pertenecemos Tenemos un propósito Debemos de cumplir una misión Dios ha mirado en nosotros Y nos ha dado la oportunidad de ser llamados sus hijos Hemos sido adoptados Y por lo tanto somos herederos Nadie se sienta aquí Con una baja autoestima Nadie se sienta aquí como que no vale Como que lo que está desarrollando o estudiando O que como que no tuviera los dones suficientes Que podemos ver en otras personas Debemos recordar Que somos los hijos de Dios Y que le pertenecemos los que me diste Te ruego por ellos Te ruego por ellos que me has dado Tuyos eran Dice Jesús Y me los has dado Los he estado cuidando He estado al pendiente de ellos Me interesan sus necesidades Los estamos preparando para el reino Por eso al venir a esta universidad Por eso al participar De este culto Nosotros debemos de comprender Que el conocerlo a Él Nos va a permitir Saber cuál es nuestro verdadero propósito Nuestra identidad Y qué es lo que quiere Dios de nosotros Y cuando uno sigue avanzando En la oración de Jesús Dice el versículo 4 Yo te he glorificado en la tierra Y miren qué tremenda expresión A continuación sigue ¿Qué dice? ¿Eh? Acabado La obra Que me diste Para hacer O que hiciese Pero si tú te quedas pensando En ese momento todavía Jesús no había pasado Por la cruz Todavía no Se había consumado El plan de redención Todavía le faltaba Pasar por ese momento De dificultad No había pasado Por el calvario Por la vía dolorosa No habían acontecido Esos momentos Pero Jesús aquí Está diciendo Que la obra Que me diste Que hiciese La he acabado Lo he completado Lo he llevado Hasta el fin Nosotros sabemos Nosotros sabemos A pesar de que la cruz A pesar de que la cruz Era futura También Era algo segura Un autor Dice que Esta es una Esta es la oración De la victoria Aunque todavía No está El consumado Es Aunque todavía No ha muerto En la cruz del calvario Aunque todavía Está Llegando a ese punto Algunos dicen Que esta es la oración De la victoria La victoria Que todavía Tenía que ser ganada En el campo De la historia En los eventos De los siguientes capítulos Pero que ya era lograda En la esfera O en el entorno De la voluntad Y del espíritu De esta manera El Padre fue glorificado Jesús Se deleita En hacer La voluntad Del Padre Este es el cumplimiento De la misión Este He acabado La obra Es el resultado Del propósito Por el cual Él vino Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y Jesús Está Teniendo este diálogo Con el Padre Los discípulos Están escuchando Esa oración Por favor Padre Glorifica a tu Hijo Que te conozcan A ti A los que me has dado Aquí los tengo Contigo He acabado La obra Que me diste Siempre delante De si La misión Pero luego Entonces En el versículo Número 5 Dice Ahora pues Padre Glorifícame Tú Al lado Tuyo Con aquella Gloria Que tuve Contigo Antes De que el mundo Existiese Saben Lo que aquí Vemos es Un Jesús Que anhela Estar Con el Padre Para siempre No les parece Que ese pudiera También ser Nuestro anhelo En esta mañana De decir Señor Glorifícame a tu lado Con aquella gloria Que deseo Tener contigo Para siempre Jesús Jesús está Derramando Su corazón Al Padre Los discípulos Son participantes De esa linda Relación Jesús desea Otra vez Estar en la presencia Misma Para nunca más Separarse Y entonces El versículo 6 Que es al punto Donde esta mañana Quiero llegar Es a lo siguiente El versículo 6 Dice He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y han Que dice ahí Guardado Tu palabra A los hombres Que del mundo Me diste Saben que Cinco veces Perdón Dieciocho veces Se refiere Al mundo En este capítulo Dieciocho veces Son muchas El mundo Al mundo Al mundo Están en el mundo Pero no son del mundo He manifestado Tu nombre A los hombres En el mundo Te ruego Yo te ruego Por ellos No te ruego Por el mundo Y uno Va encontrando Muchas veces La expresión Y es que Queridos jóvenes Queridos hermanos Personas que están Mirando esta Transmisión Nosotros no Pertenecemos A este mundo Estamos en el mundo Pero dice la palabra No somos parte De este mundo Y miren Cuando uno lee Los relatos bíblicos Se va a dar cuenta Que hubo personajes Con los cuales Podemos identificarnos Que decir de José Que llegó a una tierra Extraña Una tierra pagana Egipto Donde fue vendido Donde ya no tenía Por qué seguir Las mismas costumbres Que en casa Le habían inculcado Es más Tuvo que luchar Frente a esos Ideales Ahora nuevos Nuevas creencias Nuevo tipo de vida Nuevas comidas Nuevo todo Pero José Se mantuvo En integridad Que decir de Daniel También fue llevado Cautivo A una A una tierra Nueva Pagana A que simboliza Babilonia Que simboliza Madre de las rameras Apostasía Tierra Tierra de De pecado De vicios De maldad Pero como se mantuvo Daniel Íntegro No pertenecía A ese mundo Y es que queridos Jóvenes Queridos hermanos Daniel Es cierto Estaba En Babilonia Pero Babilonia No estaba En Daniel José Estaba en Egipto Pero Egipto No estaba En el corazón De José Y eso es algo Que necesitamos Nosotros Recordar siempre Estamos en este mundo No pertenecemos A él Y lo más Impresionante De todo esto En la oración Que vamos Desarrollando Y que vamos A llegar solamente Hasta aquí Es Cuando dice En el versículo 6 Y ellos Han Guardado Tu palabra Hombres Hombres Con un carácter Semejante Al tuyo O al mío Impacientes Iracundos De pronto Sin tener Una visión De todas Las cosas Hombres 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 que Que sabemos Que más adelante Incluso Negarían Abandonarían Huirían Se Se Trastornarían Pero Para el Señor Ellos Han Guardado La palabra Fíjense Que este Pudiera ser Un bonito Eslogan Para nosotros Guardados En tu palabra Ahorita Estamos Celebrando Su venida Pero también Pudiera ser Algo muy lindo Que pudiéramos Estar Guardados En su palabra Saben que Mientras Estuvimos En el Camporí A cada A cada Persona Le hicieron Un obsequio Quiero pedirle A mi celito Bien papi Porque pues Yo se lo regalé A él Pero Pero se los Quiero enseñar A ustedes Que es Es una Biblia Y saben Por qué Se la regalaron A cada Conquistador Miren La mejor Aventura Dice El eslogan Del evento Se la regalaron A cada Conquistador Para que Cada conquistador La pueda Traer siempre Consigo La pueda Poner en la Bolsa En el Chaleco Donde está Intercambiando Pins La pueda Traer en la Bolsa La pueda Usar En cualquier Momento Y la Hicieron En portugués La hicieron En español Aquí está El voto La ley El blanco El lema Las promesas Contacto De amigos El año Bíblico El himno Del conquistador Está la guía De lectura Para el conquistador Está por temas Es maravilloso A contactos Para orar Por los amigos Estudios Bíblicos Bueno Un recordatorio De que debemos Estar guardados En la palabra Hacedores De la palabra Aquí veo yo Que se Que es la meta Admirable Que Jesús Tuvo Para con nosotros Y le está diciendo Al padre Le está diciendo Padre Los que me has dado Han guardado Tu palabra Ese es el fruto Ese es el resultado Ese es la meta Por el cual Vine a esta tierra El ministerio Que he desarrollado Es el fruto De la labor Es lo que debemos De realizar Durante este semestre Es como si Jesús Hubiera dicho Estos hombres Que están aquí A mi alrededor Han guardado La palabra Están guardados En la palabra Están santificados En la verdad Están por enfrentar Situaciones adversas Pero lo que hoy Están a mi alrededor Les va a permitir Avanzar En medio de la crisis Guardados Como un Como un cinturón De seguridad Guardados En la palabra Ellos son Hacedores De la palabra Ellos han cumplido Como cuando Investimos A un conquistador Y les decimos Ellos han cumplido Fielmente Los requisitos Y ahora son Pueden recibir Este emblema Bueno Jesús está diciendo Han cumplido Los requisitos Del discipulado Han guardado La palabra Han estado En guardia Han comunicado Al mundo Jesús los alabó Esto es un elogio Queridos hermanos He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y ellos Han guardado Tu palabra Es el honor De Dios Es el honor De Cristo Donde está comprometido El carácter La perfección Del carácter De su pueblo Así que Nosotros tenemos Este desafío También por delante Necesitamos ser Guardadores De la palabra Necesitamos Estar resguardados En la palabra Necesitamos Pedirle al Señor Que nos revele Su voluntad Y debemos De deleitarnos Para que Él Sea glorificado Y nuestra vida También sea Santificada Quiero terminar Contándoles Una Experiencia Que nos sucedió Allí en el Camporí Había mucho calor Mucho calor 44 grados A la sombra Había una pequeña Islita Donde estaban Vendiendo agua Y donde estaban Vendiendo alimentos Y me acerco ahí Y me quito el sombrero Me echaba aire Con el sombrero La gente se acercaba Para dar Una foto Como le dicen Chapel ¿Verdad? Chapel Una foto con el chapel No era tanto la persona Ellos querían una foto Con el sombrero Y entonces Ya me lo quito Por ahí Y me acerco A la isla Donde estaban Vendiendo Y entonces Empiezo a platicar Con las personas Y se veía Rápidamente Que estaba ahí La que dirigía Esa parte Y me acerco A uno de los Que estaban ahí Trabajando Y les digo Oiga ¿Qué tal es la patrona? Era una Una dama Y me dijo Es esposa De pastor ¿Y qué tal es? ¿Los exprime mucho? ¿O es buena gente? No dice Es muy buena gente De hecho Todos los que estamos aquí Somos voluntarios O sea que no les pagan No, no nos pagan Y luego De pronto Otras personas así Y todos eran voluntarios Eso también Me impresionó mucho El grado de compromiso De lo que aquí referían Pero en eso Se acercó una persona Y nos empezó A hablar De dónde éramos Y bueno Y empezamos a hacer Un diálogo Pero nos interrumpían Mucho por el Por el chapéu Por el sombrero Foto y foto Y aquí Y allá Y lo veían Estaba el pastor Soto Conmigo ahí Y la persona Comenzó a abrir su corazón Me dijo ¿Ustedes son pastores? Sí Quiero compartirles algo En eso Le dije al pastor Soto ¿Sabes qué? Vamos a esconder Estos sombreros Para que no nos No interrumpieran Lo que estaba diciendo Y esta persona Nos estaba contando Que Él había Él estaba en la iglesia Pero un día Pasaron Pasó el tiempo Hasta que un día Su hogar se destruyó Su esposa Se fue de la casa Y Y él empezó A tener muchos problemas Al punto que Lo dieron de baja De la iglesia Dice Yo realmente No Yo era la parte inocente Dice Pero Me sentí muy mal Que haya pasado eso Sin embargo Estuve alejado Seis meses Hasta que dije ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que Dios no tiene nada que ver Con lo que me está pasando ¿Qué culpa tiene Dios? De que yo me aleje de él Así que dice que Regresó a la misma iglesia Y dijo Con la ayuda de Dios Voy a seguir sirviendo Hasta Hasta el resto de mis días Y se metió al club De conquistadores No tenía un cargo No tenía un nombramiento No estaba Ni siquiera figuraba Como parte de De la feligresía De la iglesia Y empezó a trabajar Empezó a dedicarse Al Señor Empezó a A comprender Que su vida Tal vez tendría Un propósito diferente Al que había Estado teniendo Al punto que Volvió a bautizarse Porque era necesario Si quería continuar En el liderazgo Y entonces Otra vez Él se bautiza Y miren Con lágrimas en los ojos Nos estaba diciendo Que fue una experiencia Muy difícil Para él Hasta que un día En su cuarto Derramó su corazón Al Señor Abrió la palabra Y entonces Ahí mientras Él leía Empezó a orar Empezaba a llorar Y nos decía Que en su oración Le decía Adiós Señor Necesito Una compañera En mi vida Ya no puedo Estar solo Me siento Me siento mal Si es de África Yo me voy Hasta el África Dice Que esas fueron Sus palabras Hasta allá me iré Si allá tienes A una compañera Para mi vida O si vive En el Alaska Y tengo que Irme hasta Ese lugar Donde es difícil Las condiciones Para vivir Allá me iré Y entonces Finalmente Dice que En un campamento Dios contesta Su oración Y encuentra Una compañera Pero miren Dice Él nos relata Cómo fue Dice que Sabía que habían Grupos De En internet De buscar Una Una pareja Adventista Así que puso En uno de esos De esos Chats O Páginas Le puso Él Soltero Divorciado Adventista Y entonces Y entonces Mandó Tres solicitudes O le llegaron Tres solicitudes Ya no me acuerdo Esa parte La primera Tratando de Entablar Amistad No hay Conexión No se Logra Va con la Segunda Solicitud Tampoco Se logra Y llega La tercera Solicitud Y la tercera Solicitud Donde encuentra Alguna conexión Donde A lo mejor La historia Que la otra Persona También vivió Se asemeja En las circunstancias Dice que Nos dijo Esto Yo le había pedido A Dios Aunque sea Al África Aunque sea Alaska Pero saben Lo que Dios Tenía para mí Cuando empiezo A conversar Con ella Entonces me dice Que es Soltera Divorciada Adventista Y le falta una Abuela Y dice Que se quedó Él Frío Ahí Abuela Pues yo había Yo quería algo O Alaska O África Pero como que Esto es mucho Para mí Abuela Nos resume La historia Y nos dice Finalmente Nos casamos Y aquí estamos En este Camporí Hemos traído Al club Fundaron Un club De conquistadores En la iglesia Y ahora Están activos Y Sus lágrimas Eran Primero De tristeza Del recuerdo Pero luego Después pasaron A ser lágrimas De alegría Y de felicidad Yo le dije Gracias por haber Compartido ese Testimonio Lo puedo Compartir Con Algunos miles De hermanos Allá en México Pastor Por eso Se lo he Compartido Porque Dios Ha escuchado Mi oración Y mi Plegaria Yo no sé Aquí esta mañana Cuántas Qué situaciones Estamos teniendo Pero si Creo que Podemos Al conocer El diálogo De Dios Con Dios Al ser Espectadores Al ser Oidores De la palabra Nosotros Podemos Mirar Con anticipación Con fe Saber que Jesús Ha consumado La obra La obra Que me diste Que hiciese La he terminado Y aunque no hemos visto El fin De este mundo Aunque no hemos visto Ya el momento Cuando Jesús Está viniendo En gloria y majestad Debemos de mirar Como Jesús El resultado De la misión Está garantizado Tú y yo Le pertenecemos Muy pronto Él vendrá A buscar Va a venir Por ti Y por mí Debemos Estar listos Queridos jóvenes Debemos De prepararnos Este semestre Debemos Entregarle El corazón Al Señor Debemos De colocarnos En el ambiente Adecuado Que nos permite Guardar la palabra Y que esta mañana Cuantos de ustedes Quieren ser Guardados Protegidos En ese Cinturón De seguridad Como es La palabra De Dios Cuantos desean Eso en su corazón Esta mañana Que Dios nos ayude Al iniciar Este semestre Que esto sea Nuestro primer deber Nuestro primer trabajo Y que Esta mañana Podamos Permitirle Al Espíritu Que siga Trabajando En nuestro corazón Hasta que Él venga Que Dios Que Dios nos ayude Y permita Este día Estar gozosos También En su palabra